La revista alemana Der Spiegel hace unos días reveló que Estados Unidos desde hace años se ha infiltrado para espiar durante la administración del expresidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. Esta revista asegura que el gobierno estadounidense, a través de la Agencia Nacional de Seguridad, ha logrado burlar la seguridad del correo del entonces presidente de México y entrar a la cuenta oficial. Los correos que se espiaron fueron para obtener información para Estados Unidos sobre el sistema político de México y la estabilidad por la cual atravesaba. También menciona que el responsable de la filtración fue el excontratista Edward Snowden, quien actualmente radica en Rusia, tras la persecución que inició el gobierno estadounidense por la revelación de datos políticos y el espionaje telefónico, informó para MBM Televisión Lisbeth Rojas. Gracias por ver el video.